Durante una reunión con autoridades de la sección 18 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, docentes de preescolar de la región Morelia, zona escolar 039, plantearon su inquietud de conocer el proceso que lleva el legítimo reclamo a las autoridades educativas del pago de bonos atrasados, pago de interinatos, aguinaldos no cubiertos y los estímulos por años de servicio. Por su parte, quienes presidieron la sesión dieron amplia respuesta a las interrogantes planteadas y reconocieron a los profesores de preescolar por su entrega al trabajo cotidiano.